Bueno, si alguno no conoce a Bolita, este es Bolita. Bolita es un gato macho, castrado, vacunado, con chip, un momentito, me voy a sentar porque si no... Muy mimoso, muy bueno, muy tranquilo. Y no se llama Bolita porque esté gordo, porque no está gordo. Si no, lo llamo Bolita porque cuando yo lo acogí de la protectora, su nombre original era Grey. No me gustaba ese nombre. Así que, bueno, en el tiempo que estuve cuidando de él, vi que a veces cuando estaba a punto de irse a dormir, como está ahora que está, a punto de quedarse groggy, a pesar de que tengo el tablet a 30 centímetros de él, está súper groggy. Es un animal, como ya he dicho, un animalito muy tranquilo. Se hace una bola y es tan bonito cuando esté hecho una bola que... Mira, pero mira qué hojazos tiene, mira, mira qué hojazos tiene, míralo. ¡Guapo! Entonces, como él se hace una bola para dormir, pues me gustó el nombre de Bolita y le puse Bolita. Ya está. A ver, luego cuando se pone a jugar, vos otra vez habréis visto en alguno de mis vídeos que eso me muerde, ¿no? Pero también habréis visto cómo me muerde, me muerde enseñándome la barriga, es decir, está jugando. Es un gato muy bueno. Más bueno, más lindo, más lindo, más lindo, más lindo, más bueno, más mimoso, más bueno. Mira, ya me está mordiendo, y ahora ya me está mordiendo. El ami me muerde, todo el mismo tiempo. Más bueno, más bueno, más bueno. Tengo que traeros algún vídeo, mira, ya. Ya está en plan, te voy a morder, te voy a dejar sin dedos. Pero que sí que tiene unos dientes súper afilados, pero sabe exactamente cuánto morder, ¿eh? Alguna vez me ha hecho alguna heridita, pero siempre he sido porque... Nos pusimos los dos en plan bruto. Pero siempre jugando, nunca ha sido un gato violento, nunca. Alguna vez me ha bufado. Bufar es cuando el gato hace... Pero fíjate que es que le he hecho ese ruido tan molesto y me se ha mutado. Alguna vez, sobre todo cuando le estaba curando las dos heridas que tiene en la espalda, que... Bueno, alguno habrá escuchado la historia, que si le metieron fuego, que si... Bueno. Que hay gente que sí que son malas personas y maltratan a los animales que están en la calle. Porque son animales que nadie reclama y nadie realmente está cuidando de ellos. Y cuando un gato siente que se lo quiere y se lo mima y se lo cuida y... Mira, por ejemplo, ahora me está mordiendo. ¿Tú crees que en esta postura que tiene bolita? Míralo. ¿Tú crees que en esta postura se está protegiendo, se está peleando conmigo? No. Pero sin embargo, me muerde. ¿Ve? Ya me ha mordido. ¿No? Simplemente está jugando. Más buena es. Más buena es. Míralo, 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 míralo. Ay, 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 gordito. Más bueno. Más bueno, más calentita. Y bueno, bolita vive aquí conmigo en mi cuarto. Y por las noches, cuando yo ya estoy dormido, se pone a mis pies en la cama. Ahí. Se pone a mis pies en la cama. Y cuando me despierto, me lo encuentro siempre a mis pies. Ahí está. Ay, guapo. Guapo. Más bueno. Muchos de vosotros me han dicho, yo también tengo gato. Pues, o tengo un perro, o tengo un gato, o tengo una tortuga, o tengo un pájaro. Cada uno tiene su animal y cada uno piensa lo mejor de su animal, ¿no? Pero lo que sí que es claro es que bolita es encantador. Bueno, ahí tiene su bol de agua. Que ahora mismo está bebiendo agua. Más bueno, ¿eh? Más bueno. Más bueno. Aquí tiene su bol de pienso. Y aquí tiene su bol de atún. Sí, eso son cachitos de atún que... Que eso. Que... De lo que ha sobrado de hace... De hace... No sé, se lo puse esta mañana para desayunar. Ahí tiene su arrenero. Que si quieres tener el arrenero en el cuarto, es limpiarlo cada vez que va al arrenero. Porque eso huele mal. Y nada, pues le gusta mirar la muzaraña y jugar conmigo. Y morderme debajo de las sábanas. Estoy metiendo la mano aquí debajo y hago así. Ya estaba mordiendo. Y eso es lo que hace todo el día. Jugar y morderme y ir de un lado para otro y... Y cazar moscas imaginarias. Y pegar brincos y saltos. ¿Ves que muerde, no? Pero no es que sea un gato violento. Es que... Es que... Es que él es así. Él es un gato que... Es que él es así. ¿Tú ves que él esté en pose agresiva? No. 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 Es decir que... Si él quisiera, pues no estaría aquí, ¿no? Pero es que está jugando más bueno, ¿eh? Más bueno. Más bueno. Más bueno. Ya se está poniendo... Ya se está poniendo demasiado... Demasiado agresivo. Más bueno. Lo único que el micrófono del tablet no es muy bueno. Y aunque ahora no estás ronroneando... Es un gato que ronronee muy fuerte. Ya, ya, ya. Fíjate que boca tan grande que tiene. Y bueno... Hasta aquí el vídeo. Que... Bordita ya se ha asustado. Cuando me he puesto a su lado. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. A veces se pone también a... A pinarme. Y a lavarme la cara. O a morderme la cabeza. Lo que le pillen. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Y bueno... Igual traigo un vídeo de bolita a la semana. Que puede estar bien, ¿no? No todos los días. Pero sí... Un vídeo a la semana. Jugando con bolita. O... O bueno. Este vídeo yo creo que ha sido uno de presentación un poquito más en condiciones, ¿no? Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y nada. Nos vemos... En el próximo vídeo de bolita. 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 Bolita.